A fines de la semana pasada se dio a conocer de un brote de COVID-19 en la cárcel de Punta Arenas. En estos días se confirma que hay 86 internos con COVID-19 positivos, 75 varones, 11 mujeres. La gestión es para controlar el brote, corresponde a una búsqueda activa permanente y resguardo sanitario, trabajo a cargo de la Secretaría de Salud y personal de Gendarmería. La raíz de este problema serían nuevos internos que ingresaron a la población penal. Estos pueden ser vacunados hasta 14 días después de indicar positivo. Este martes el Tribunal Oral condenó a Linda Cortés en calidad de autor del delito de tráfico de drogas y sustancias ilícitas en grado de consumado. Delito sancionado en artículo 3 de la ley número 20.000 de drogas. Esto tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Se está pidiendo seis años de cárcel. El martes 8 de febrero se realizará lectura de la sentencia. Un accidente ocurrió a la altura del kilómetro 83 de la ruta I-257 camino San Sebastián. Un conductor perdió el control de la máquina que guiaba en una curva. La persona debió ser trasladada a la ambulancia para descartar mayores lesiones. Las causas del accidente se investigan.